Dos y treinta y tres minutos. Convertimos la jornada de hoy en el programa en contacto con Maduro número cincuenta y uno. Para cerrar esta parte de la jornada de propuestas que se han hecho por escrito con voceros de todos los consejos presidenciales del gobierno popular voy a darle la palabra a Juan García, vocero del consejo presidencial para el gobierno popular de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Juan, ¿de dónde eres tú, Juan? Del estado de Bolívar, los pijiguaos. Los pijiguaos. Dale, Juan. No peano ahí, tonguarere, no pe, pata, mopue, Venezuela, presidente Nicolás Maduro. Presidente, quiero traducirle, por supuesto, mi saludo en el idioma, en mi idioma, me apoyo. Buenos días, porque ya culminamos el día de ayer. Ya, como le quería comentar, buenos días a todos los hermanos de Venezuela, a ustedes, presidente Nicolás, yo quiero, presidente, como, de informarle lo siguiente. Usted estaba conversando de un minuto, yo quiero que me dé por lo menos otro minuto más y con eso me comprometo a ser disciplinado en complementar lo que todos hemos escuchado, por lo menos. Fíjense lo siguiente. Ayer cumplió año nuestra niña. Esta niña que hace 16 años incluyó, se convocó y que de esa forma aquí estamos todos los que éramos excluidos en la Cuarta República, los que fuimos excluidos de la Cuarta República, los abuelos, los hermanos con alguna discapacidad, los indígenas. Y debo, en el primer minuto de mi intervención, los pueblos originarios debemos resaltarlos a veces que sean necesarios. Porque es el único proyecto histórico, es el único proyecto con liderazgo, que gracias a nuestro Comandante Eterno estamos aquí en este derecho de palabra. Estamos teniendo la participación y fue él quien dignificó, visibilizó, materializó tantos sueños a lo largo de la historia. Yo quiero, y por eso decir que los pueblos originarios, quiero de verdad saludar, aparte de eso, a todos los voceros del pueblo indígena que están presentes por allá, mis hermanos indígenas, están atentos, estaban pendientes qué pasó con los pueblos originarios. Un saludo, saludo a todos a través de la Cámara, mis hermanos indígenas que están en diferentes partes y que están atentos en este momento, que están en los caños, en los tepulles, en las sabanas, en las montañas, en las costas. En todas partes están ellos presentes, están atentos. Y un saludo para todos ellos. Yo quiero empezar, presidente, con tres propuestas y que desde hace dos días hemos debatido, hemos dialogado con responsabilidad, con una crítica como usted lo ha manifestado, con una confianza plena en que las cosas, aquí estamos, presidente, con esas tres R's que nuestro comandante en una ocasión nos hizo ver en la revisión, la rectificación y el reimpulso. Y usted acaba de comenzar este programa en la rectificación, la rebelión y el renacimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero, en primer lugar, manifestarle a Venezuela y al mundo que la pronunciación de mi saludo ante toda Venezuela es algo que no se veía en los anteriores gobiernos. En esta constitución, conocida como usted lo acaba de decir la niña, establece que en el artículo 9, establece que los idiomas indígenas también son oficiales en todo el territorio nacional. Y eso hay que manifestarlo y conocerlo. Históricamente es la única constitución que ha brindado, y es uno de los que tiene los mejores derechos humanos en materia indígena. Yo quiero comenzar con mis propuestas, presidente, pero quiero una de las cosas importantísimas que nos reunió a todos los juicios de pueblos indígenas y en conjunto con los demás hermanos, empezar por lo político. Yo quiero aquí, una de las propuestas que surgió en nuestras mesas de trabajo como pueblos originarios, por ejemplo, quiero decirle una de las que dice, en las normas electorales, estos tres candidatos que se denominan, bueno, lo llamamos nosotros caciques sin indio, llegaron porque quiero aclararle esta situación aquí. Podemos ver los resultados de las diferentes comunidades indígenas que hay en todo el territorio nacional y podemos responsablemente manifestarles que más del 90% votamos por el proyecto bolivariano del comandante, del proyecto bolivariano que usted, como hijo de nuestro presidente, ha venido acompañando. Ahí están los resultados. Bueno, pero fíjate lo siguiente, Juan. Tú eres Mapoyo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la historia del pueblo Mapoyo? Bueno, la historia es amplia, heroica. Todos los pueblos hemos participado. Allá nosotros estamos ubicados... ¿Pero tú conoces la historia de tu pueblo? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué antigüedad tiene? Le quiero resumir brevemente que los pueblos Mapoyo, nuestros ancestros, participaron en una de las guerras independentistas con el libertador Simón. Pero tu pueblo, ustedes calculan qué antigüedad tiene la lengua de ustedes y todo. Mil años, dos mil, tres mil. ¿Dónde estuvo su aposento principal en esta tierra, los Mapoyos? Los Mapoyos ya en... ¿Siempre estuvieron en el sur? Sí, en el sureste del estado de Bolívar. Hay que conocer la historia de los pueblos. Sobre todo los pueblos indígenas, es una maravilla. ¿De dónde viene la lengua? ¿Cómo se articuló esa lengua? ¿Qué vinculación tenía con la lengua caribe? De los cariñas, otro. Ajá. Eso que tú dijiste, los tres diputados indígenas ganaron la votación en los pueblos indígenas. Pero como los elige todo el estado, es un error que se cometió en la ley. ¿Quién lo cometió? Investígalo. Eso es la propuesta que le quiero agregar. Bueno, fue un error, camarada. La respuesta. Fue un error. Se cometió. Hay que averiguar quién lo cometió y por qué. Porque la constituyente, ¿verdad? Tarek. Tarek Valiente, vale, Tarek. Está amaneciendo aquí. Un aplauso a Tarek, defensor del pueblo. La constituyente. Fue la primera vez en la historia de Venezuela, en 500 años, que el comandante Chávez creó los tres circuitos indígenas y dijo, por primera vez en la historia, ustedes, pueblos indígenas, van a elegir tres constituyentes. Uno por el noroccidente, uno por el nororiente y otro por el sur. Los van a elegir con sus leyes, con sus reglas y sus pueblos. Y así lo hicieron. Y así se eligió a Noelí Pocaterra, por ejemplo. Le eligieron los pueblos en asamblea. Después hicieron una ley y cometieron un error grave. No sé quién lo cometió. Yo quiero investigarlo. Ayúdame a investigarlo. Porque los errores graves en la historia se pagan. Pero también, ¿quién lo hizo? Debe pagarla también. El pueblo debe saber quién hizo eso. Porque entonces se eligen por un poco Estados Unidos. Estados, no los Estados Unidos. Se elige varios estados, ¿no? Y eso que dice la cámara, de verdad, la votación en las comunidades indígenas originarias fue de más del 90%. En algunos casos llegó al 98%. Pero como se dio este fenómeno y fueron varios estados, entonces, bueno, se eligió a esa gente que está ahí, que ni son indígenas, me dice. ¿Qué dice Juan? Completa tu idea, pues esto fue un comentario. Según el INE, del 2011, el último censo, a nivel, en toda la población del Estado venezolano, habemos más de 700 mil hermanos indígenas. 700 mil hermanos indígenas. Ha crecido la población. Ha crecido la población. Ajá. Y electoralmente solamente sufragamos el voto más de 300 mil. Y estos hermanos, caciques sin indios, que llegaron a la asamblea por sus fórmulas representativas, llevaron el voto coma 2 millones. Una incoherencia allí a la cual nosotros elevamos nuestra propuesta. ¿Cuál es la propuesta? La reforma, la reforma de la normativa para la elección de los candidatos indígenas. Que sean por nosotros, que sean por las bases, que sean por los caciques, las autoridades. Esa es la corrección que queremos hacer. Y tenemos tiempo, presidente. Bueno, listo. Yo encargo al vicepresidente Arriaza que reciba la propuesta de ustedes y la evaluemos para ver cuál es la ruta, los pasos que hay que dar de inmediato, de manera inmediata, para que los pueblos indígenas tengan sus verdaderos diputados y diputadas del pueblo. Pueblo adentro, que representen sus comunidades. Muchas gracias. Desde algunas organizaciones representativas, candidatos, que no son nuestros, como lo dice mi camarada. No se visten, no se parecen a nosotros, simplemente andan buscando la forma de llenarse todos sus intereses. Y esa es la propuesta que dejamos nosotros aquí en esta asamblea. Quiero pasar al otro punto, presidente. Esto lo queríamos comenzar porque era la pregunta de todo el venezolano, ¿qué pasó con los pueblos indígenas? Ahí tenemos nuestra propuesta. Yo quiero pasar porque todos mis hermanos, camaradas que han participado, tenemos una de la era económica. Fíjense, a lo mejor vamos a coincidir en uno, pero yo quiero aclarar esta, quiero, digamos, sustanciar esta propuesta. Revisar, rectificar y reimpulsar todas las instancias de control y seguimiento de las cadenas de producción, procesamiento, procesamiento, distribución e intercambio de bienes y servicios transfiriendo competencias a los consejos presidenciales. Fíjense, presidente, nosotros queremos desde allá, desde ahorita, entregarle, enumerarle la cantidad de alimentos que los pueblos originarios hemos venido produciendo por décadas y que hoy contribuimos con este fenómeno, lo que llaman la guerra económica, en enumerarle, presidente, nosotros pusimos el arroz, el maíz, la caragota, el frijol, esta fruta. Esta es la forma que lo queremos hacer, el mapeo. Y hay una situación a la cual le quiero también referir, que producimos la comida. La seguimos produciendo como los hermanos del campo, como otros, las diferentes instancias que producen la comida. Pero hay una necesidad que yo creo que aquí debo decirla, porque es eso, la revisión, la ratificación y el reimpulso. Muchos de nosotros que queremos producir la comida con gran escala, no podemos por la debilidad que tenemos, la falta de las condiciones de las vías agrícolas. Cómo sacar nuestros productos en cualquier nivel de corto, largo y a mediano plazo, sacarlos y distribuirlos en todo el territorio nacional. Tenemos las tierras, tenemos el conocimiento y tenemos las condiciones y la capacidad para producir todo lo que tenga que ver con nuestros alimentos y llevarlo a la mesa de nuestros hermanos de diferentes partes de cualquier parte de Venezuela. Y les tenemos el Consejo Presidencial, ya tenemos enumerado y presentarle, presidente, como todos han escuchado en una reunión previa de todos los consejos, presidente. Aquí tenemos los diferentes rubros y alimentos que producen nuestras comunidades. Esa es nuestra propuesta por el área económica y, por supuesto, facilitarla a través del sistema de distribución, de transporte, de circulación. Y una debilidad que tenemos en todas partes del territorio nacional son las vías agrícolas. No podemos, no tenemos la capacidad, y usted nos lo ha dicho, aquí tienen todas las condiciones y contamos con eso, presidente. Voy a culminar. En el área comunicacional, algunos hermanos ya habían presentado la propuesta. Dotar al poder popular de equipos y herramientas comunicacionales y de movilización en áreas de difícil acceso. Y en general, para lograr una comunicación más efectiva en las comunidades. Esto se refiere, por ejemplo, gracias al proyecto bolivariano, nuestras comunidades ya están habiendo en el programa de televisión digital abierta. Allá en los caños, en las comunidades, en los cerros, ahí llegado ese proceso. Solamente se ha hecho en revolución. ¿Qué queremos nosotros ampliar esto? Que nuestra cobertura, que nuestra cobertura telefónica pueda llegar a lugares recónditos, lugares remotos. Porque es la forma, es la forma donde tengamos, es la herramienta para estar de manera directa, presentarlo, manifestando comunicacionalmente. Esa es una de las propuestas que nosotros manifestamos de las comunidades indígenas y sé que nuestros hermanos que están en lugares remotos no han contado con ampliar la red telefónica que llega a los lugares. Esa es la manera, comunicacionalmente, para nosotros presentar desde allá. Y bueno, estas son las tres propuestas que nosotros hemos discutido, evaluado. Y yo quiero terminar, que yo creo que ya se me están cumpliendo los dos minutos. No, no, te quedan 30 segundos todavía. Ok, fíjense lo siguiente. Presidente. Son dos minutos ancestrales, originarios. Yo quiero despedir, bueno, también le quiero a mis hermanos que lo hemos evaluado. Fíjense lo siguiente. Nosotros hemos hablado que estamos navegando en medio de una tormenta. Pero tenemos la maniobra, tenemos cómo maniobrar. Si la dirección revolucionaria principalmente asume la actitud que corresponde de tomar el timón para enfrentar cada uno de los problemas, corregir las malas prácticas políticas y combatir las desviaciones éticas con firmeza y sin medias tintas, yo creo que tenemos la posibilidad y las condiciones claras, presidente. Nosotros y aquí los pueblos originarios, los 12 consejos presidenciales, nos ponemos en sus zapatos y es por eso que queremos acompañar directamente en cualquier lugar el Estado Comunal y es la forma, es la forma de como los pueblos, gracias, y la forma de reivindicar todas estas luchas. Porque aquí estamos los que éramos excluidos en la cuarta y no vamos a permitir que decapiten, no vamos a permitir que todo lo que nuestro comandante y nosotros permita que nos vayan. Y una de las, para culminar, quiero a mis hermanos de todos los voceros del pueblo indígena, la consigna, hermanos, vamos con la consigna originaria del pueblo huaycaipuró, vamos, la consigna del pueblo originario. Presidente, no me despido, a todos mis hermanos indígenas que nos están sintonizando, a todos, felicitaciones a todos por el trabajo, apenas estamos empezando. Y culminamos con la consigna originaria de nuestros pueblos indígenas. Gracias, presidente. Por aquí tuvimos, gracias, camarada Juan, más apoyo. Todo eso hay que hacerlo. Ahí me surgieron varias ideas que las voy a trabajar más para reestructurar algunos ministerios y para garantizar que, por ejemplo, el plan productivo indígena tenga una atención especial, sea un plan especial y ese plan tenga una estructura directamente con los recursos y capacidad para hacer lo que tú dices, pues vialidad, transporte y para apoyar la elevación de la capacidad productiva de los pueblos indígenas. Fíjense ustedes, los pueblos originarios han crecido. Cuando la revolución llegó no pasaban de 500 mil, 350 mil, ha crecido el doble la población indígena. ¿Por qué? Por la atención de salud, alimentación, por el amor, por la protección de la revolución bolivariana. Eso debe llenarnos de gran orgullo que lo hayamos hecho de esa forma por aquí.